¿Qué pasa chavales? Aquí volvemos de nuevo con Brave en esta parte número 5, esta vez sí que es la 5 Intentaremos pasarnos este mundo número 5 también Y lo dejamos en este sitio, donde yo no estoy nada seguro de cómo proceder Teníamos la habilidad esa de las sombras raras Pero, 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 pero no estoy yo muy seguro A ver si yo hago ahora sí Vale, a esto llegué Llegué a hacer esto, lo que pasa Claro, la llave no... La llave se rige también por el tiempo que nosotros controlamos Entonces no podemos hacer el truco del alma Ay, que me mata Entonces, entonces... Lo único que se me ocurre es... Intentar lo que intente No, es que no Ah, no sé si va Cagüen Vale, vamos a dejarla de momento en stand-by Y vamos a continuar con el siguiente A ver si es algo más sencillito Cruzar el hueco Bueno, por el nombre parece sencillito Eso es un almohadón Y estos que están iluminados No sé qué es lo que significa Ah, que mi... vale, que mi sombra los puede matar a los dos Vale, no sé para qué, pero vale Bien, tenemos que meter a un bichillo de esos por aquí parece ser ¿Y esta la puedo coger? No, tampoco Vale, pues voy a traer a uno por aquí Hostia, que lento va, ¿no? ¡Ah, lo tengo que matar! ¿En serio? Es que no me va a dar tiempo Vale, podemos hacer lo siguiente ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah, no! Ahí está Vale, este vendrá por aquí Vendrá hacia aquí Entonces yo desde arriba Si salto Creo que podré llegar No estoy seguro Pero creo que sí Vamos a probar ¡Ay, no! No Coño, la sombra ¿Mi sombra sí? ¿O qué? ¡No! ¿Qué haces? ¡Uy! A ver, ¿mi sombra sí lo hace? No, tampoco ¡Ja! Entonces eso no me sirve de nada A todo esto El cacharro este O sea, el pelón este Se quedaría clavado Tendríamos que hacer lo siguiente ¿Hacer así? No, espera, espera, espera Voy a hacerlo De otra manera Incluso mejor Vale, voy a ir hacia aquí Hago así Vale No, no era eso Lo que quería hacer Pero vale No, es que es lento Es que es lento de cojones ¡Ah, míralo! ¡Qué cabrón! Sí, pero se desaparece Desaparece Vale, pues voy a hacer así Hago así Hago así Ahora me vengo por aquí Vale Eso lo mantiene Perfecto Ahora aquí Debería saltar Sin ningún problema Perfecto Y me quedaría Este último Y para hacer este último No estoy nada seguro Es decir Ni aunque viniese Por este lado de arriba Tendría esperanzas De que pudiera saltar Encima Y llegar hasta allí No lo creo Así todo Por ahí no lo podemos meter Entonces Me da un poco lo mismo Vale Primero voy a cambiar eso Y un salto No Es que tampoco No Y con la sombra No puedo jugar Tal y como quisiera Necesitaría dos bichos Pero no tengo dos bichos Además este mamón No tiene sombra No llego Es que no llego Vale Vamos a dejar ese otro también Ventana de oportunidad Vale Aquí no puedo colarme No por aquí No Vale Entonces A ver A ver A ver A ver Dos puertas Este tiene la llave Una llave Que seguramente Vale La llave Tiene Exacto Eso es Vale Necesito Quitar las dos No Vale Vale La sombra Tiene que romperla De abajo Perfecto Eso es Ahora volvemos Y Exacto Correcto Vale Lo que pasa es que aquí Me da un poco lo mismo Haber hecho esto Dado que necesito Necesito algún bicho ¿No? Para poder Porque yo No llego Entonces ¿De qué me sirve Haber abierto Esas dos puertas Y no puedo pasar? Ah Se da mamón En serio No creo que sea eso O sea Si yo Mantengo Coño Ah Vale La tengo que Vale La tengo que abrir Justo Después Vale 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 Entonces Hago así Tengo que ser rápido Vamos Ahí está Perfecto Ahora sí Vale Abrimos esto Voy para allí Taca Por aquí Taca Vale Perfecto Perfecto Correcto Vale Tenemos esa Y la siguiente Estará un poquito Más adelante Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Vale Está justo ahí arriba Así que tendríamos Que mover el cacharro Este No Pero aún así No llegaría Eso sube ¿Hasta dónde sube? Hasta ahí Vale Esto lo tiene que hacer Mi Mi sombra Entonces llego Ah vale Y el otro carro subirá Dándole a eso Subirá Vale Voy aquí Le doy Claca Vuelvo hacia abajo Aunque a lo mejor Necesitaría Claro Ahora estoy aquí No, no, no Vale Vale Lo que tengo que hacer Entonces es A ver Hasta cuándo Me permite hacer Vete Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Cabrón ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para arriba Vale No No, 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 no Vale Que se No ¿Qué? ¡Ande más! Bah Vale Ya lo pillo Entonces Si le pones algún obstáculo En la secuencia de comandos Que tiene que hacer Sigue O sea Eso a él No le importa Así que Vale ¿Qué coño estoy haciendo? Vale A ver Vamos a subirlo Vale Ahora lo bajo Ah no Vale 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 No ¿Qué coño? Ahora me estoy liando No sé qué leches estoy haciendo Macho Vale Ahora subes No llega Encima se queda ahí parado A ver ¿Qué coño? No sé Me está pegando una embolia cerebral Que madre mía A ver Yo ahí no le puedo dejar dado Porque ahora me tengo que Bajar yo Vale Entonces le doy Y bajo No vale Tengo que hacerlo desde abajo Entonces A ver A ver A ver Entonces como lo he hecho antes O sea Vale Si solo subo ¿Puedo colarme? Si Puedo colarme Vale Estoy aquí Patatín Patatán Vale Me voy para arriba Subimos Le doy el cacharro No pero Ah Vale Joder Es que Me estoy liando yo solo Tío Vale Como lo tengo que dar hacia atrás Me da lo mismo Coño Vale A ver Me voy a mantener aquí Taca Subo para arriba Y le doy a esto Ahora voy para atrás Y ya está Joder Es que yo parezco imbécil Madre mía Vale Que vaya la sombra para allá Le da eso Le doy yo a esto Corre 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 No Demasi Ah mira Oh perfecto Perfecto Me ha salido Que ni pintado Macho Oh Si señor Vale Pues nos quedaría Otras dos salas Me parece Guarida Ah Otro monstruo Perfecto No Seguro que ese no Tengo que dejar que muera ¿Verdad? O si Si No parece que tenga Vale Aquí está Ahora saltará Seguramente ¿No? No No Ah El primero era verde Claro El tengo que dar Por duplicado Seguro Vale Vale Ahora tengo que Anda No me jodas ¿Y cómo coño Quieres que lo haga? ¿Con la sombra? Ah Vale Con la sombra Vale 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 Venga Ven aquí Ven aquí Vale No ¿Por qué? Ahí está Dos toques Ahora incluso Podría darle Con ambos O sea Ah No 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 Dado que le quito Dos Si no me equivoco Ahora vamos a probar Si no para de escupirme Ah no Vale Ah vale Ahora sí Entonces ahora le queda uno No Ven aquí Deja de poner caras O sea cabrón No Cabrón me ha pillado Y Ahora venga No Que en serio Tío Me ha dado ese Vale Cuidado ¿Dónde está? La llave Que cabrón Me la ha cogido él Ven aquí Vale El tema es el siguiente Eh No Es decir Arriba Ah vale 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 Para atrás Eso es Vale Voy a abrir Esta primero Cojo la pieza de puzzle Que creo que hay aquí Ah no Hay una Ah Vale Entonces le doy a esto Y me No Que andas En serio Vale Supongo que me dará tiempo Espero No No Joder Ahora claro Ahora no vale Coño Ay En fin Le doy a esto Me vuelvo aquí Hago aquí un poco el paripe Espero que Me dé tiempo Vale No 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 tío Me cago en la madre Que me parió Que no puedo Utilizar los El Cacharro Para dar Marcha atrás Joder No ahora Simplemente no debería Ni eso O sea Simplemente viniendo por aquí Este lo mato Vale Perfecto Perfecto No Hostia Casi me dejan cerrar El cabrón Compañero frágil También podríamos haberlo hecho Al revés Es decir Que fuese la sombra La que cogiese La pieza de puzzle Pero bueno O igual no No porque si no puedo pasar La sombra no llega hasta allí No Es verdad Cierto Vale Esta llave No se rige Por el espacio Tiempo Así que La cogemos Ponemos una ¿Eh? Ah vale Claro Entonces es de un solo uso Joder Hostia Que música más Más chunga ¿No? Vale Creo que ahí ya La he cagado Me he perdido ¿Cómo estás? Bueno No me quejes Hey cabrón Vale Vamos a rellenar el puzzle Y lo vamos a ir dejando Voy a intentar Echar un último vistazo A Vale Esto sí Esto va arriba A las piezas que nos hemos dejado Oh Logro desbloqueado Mundo 5 Atravesado Vale Este va aquí Coño En serio Vale Este va en la esquina O sea que Este y este Están pegados Este yo creo que va Aquí abajo Porque eso parece una copa Este va arriba Coño Con el espacio Ahí Este va aquí Seguramente Oh Perfecto Este va Aquí Justo Este Vale Este debería ir aquí No Entonces este va Pero eso es una mano Vale Entonces este irá aquí Seguramente Y estos dos Vale Puede ser que sea así El Sí Exacto Exacto Vale Entonces esto Que no puedo coger Ven aquí Ven aquí Ven aquí Este va aquí Coño Claro Joder Vale Esto está perfecto Me quedan tres piezas de puzzle Vale Este va aquí Con esos dos Vale Me quedan las tres piezas de puzzle Vale Vamos a echar un vistazo rápido A esas tres que nos faltan Coño Y en esta última Que me falta Ah Coño Joder Es verdad Vale Esto lo que tiene que hacer Es abrir con la sombra Entonces Hago así Vengo aquí Cojo la llave Ah no Vale Ya 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 Lo sé Ya lo sé Vale A ver Lo que tengo que Eh Perfecto Lo has hecho perfecto Chaval Realmente ha sido sin querer Porque quería planearlo después Pero vale A mi me vale Salir del mundo actual Si Ir a las nubes Vale Vamos a ver este Este era el de arriba Era el de arriba El que necesitaríamos Por lo menos Dos pelones Para poder Saltar En principio Pero supongo que habrá que jugar Con las sombras Aunque no tengo ni idea De qué manera Podríamos hacer eso O sea Podría saltar No Pero es que me cargo Al bicho Y a la sombra Dado que está morado El cabrón Y es que no llego Por un pelo Y la sombra lo mata Vale Y a la sombra No puedo saltar ¿No? Oh Se lo ha comido Vale Entonces Por aquí No puedo saltar No Y aquí Si pudiese saltar No No lo mates Hombre Por interno No Porque saltando Saltándome Coño En serio O sea Saltando Llego Coño Llego más lejos Que La zona más alta De la escalera ¿Por qué coño Está muerto? Ahora Y de aquí No puedo saltar Porque aquí Lo único que hago Es saltar hacia abajo Si Llego bastante Menos alto Que Que saltando Desde ahí Uff Entonces No sé Qué hacer Si es que Llego igual De alto Saltando Aquí Que de arriba Joder Y aquí abajo No puedo meter A ninguno Y por muy alto Por Desde muy alto Que salte No voy a poder No voy a poder No Lo único que se me ocurre Es lo que he intentado Antes Que dudo que Funcione Pero vale Aquí si llego Lo que pasa es que Vale Lo único Quizás A ver que vaya Hacia atrás No Va Que 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 va Entonces Yo puedo hacer Que la sombra Salte En un momento Dado Pero Joder No Es que Este si que No se me ocurre Pero para nada O sea No Ahora mismo Ni idea Seguro que es una tontería De proporciones Épicas Pero a mi Macho No se me ocurre Ahora mismo Vale A ver Juguemos con las sombras Tenemos la llave 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 ¿Qué hacemos Con la llave? Hemos llegado A comprender Que por este foso No podemos saltar Y si la llevo Por allí Es decir A ver Voy a ir por arriba Aquí es lo que había Vale Desde Vale Desde aquí No puedo llegar Hasta arriba Ah Vale No puedo llegar Hasta arriba Entonces 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 Este me está siguiendo No se por qué Pero es que me da lo mismo O sea Yo lo que tengo que hacer Es Poder llevarla Hasta allí Cosa que ahora mismo No puedo hacer Ay 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 Es que esa no es la manera Si pudiese Bajar a uno De estos abajo A lo mejor Podría intentar algo Pero es que no No puedo Lo único que se me ocurre Es Hacer así Y pasar la llave De un lado A otro Pero es que No Eso ya lo miramos Y no 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 Y si tardas más Pues sí que no Ya te digo yo que no Vamos Vamos Antes de que te desvanezcas Antes de que te desvanezcas La madre que me parió No Coño Ahora no me ha dado tiempo La madre que me parió Joder Menuda tontería Menuda estupidez De puzzle Es que Sabía yo que iba a ser una gilipollece La madre que me parió Vale Pues nos queda el último Que lo haremos en el siguiente capítulo Vamos a rellenarlo en un volao Las dos piezas que nos faltan Vale Este le damos la vuelta Y va Ah coño Va aquí Este va Abajo Ahí está Supongo que este somos nosotros El típico Agua fiestas Pero en fin Vale Pues lo dejamos aquí Mundo 5 realmente completado Nos queda una última pieza de puzzle Que la miraré Yo Fuera de cámara Porque me parece que si no Va a ser esto una riada tremenda Y el próximo capítulo Empezamos el 6 O sea Terminamos el quinto La última pieza del quinto Y comenzamos el 6 Y ese será el último capítulo Lo más seguro A no ser que nos dejemos alguna pieza Así un poco muy difícil Terminaremos Lo suyo sería terminar Con un capítulo número 7 Como es costumbre Pero bueno Todo se andará Pero de momento Lo dejamos aquí Y como siempre Mañana más y mejor Venga chavales Venga chavales